buenos días amigas y amigos aquí una vez más grabando los otro vídeo aquí vinimos a grabar en el capitolio del estado de texas en la ciudad de astin pues le recuerdo si no están suscritos a mi canal suscríbanse es el vato michoacano aquí trayéndoles algo distinto miren aquí vamos entrando aquí al capitolio miren qué bonito tiene aquí entonces pues aquí vamos a grabar este aquí en este capitolio es donde se toman decisiones decisiones que pues buenas o malas afecten afecten a la gente en la población hispana o no algunos benefician pero pues aquí les vamos a mostrar adentro a ver si podemos grabar y pues allí ya en una ocasión habíamos estado y pues hay muchas cosas interesantes ahí adentro los invito para que me acompañen en este vídeo y pues les recuerdo una vez más suscríbanse de un like y pues ojalá les guste el vídeo entonces aquí miren creo que están en algunas reparaciones o no sé qué le hacen pero miren están acomodándolo aquí este es el capitolio miren lo están pintando lo a lo mejor o pues no a lo mejor no es pintura porque es pues original todo lo que hay ahí pero están haciéndole algunas reparaciones entonces aquí les muestro y vamos a ver a ver si podemos entrar miren aquí este es al lado de afuera estos son los jardines de aquí del capitolio aquí les muestro un poco también un poquito de la vista de la ciudad miren los rascacielos aquí como pueden ver ya están preparando para el memorial de ahí para ver el día festivo miren aquí les muestro una vista de alrededor de todo lo que es aquí los jardines aquí fuera del capitolio y bueno vamos a entrar para adentro ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.